El trabajo que voy a presentar lo hicimos en conjunto con Margarita, con Gustavo Antón y Gustavo Forte, que hoy no pudo venir. Bueno, es un estudio exploratorio, es parte de mi avance también en mi tesis doctoral y es un trabajo que hicimos a partir de relevamiento de documentos institucionales, de realización de seis entrevistas, imagínense que con la cantidad de actores implicados en el proceso de distribución de agua, seis actores es muy poco, pero bueno, por eso es un estudio que está en avance y también trabajamos con noticias de dos diarios regionales, el diario La Capital y el diario Litoral. Bueno, primero queríamos explicar por qué consideramos que el problema de la calidad del agua en Santa Fe es un problema social y un problema político. Partimos del enfoque de la ecología política que considera que los problemas, los problemas ambientales, no son problemas naturales, o sea, no solamente son problemas naturales o problemas técnicos, sino que también son problemas de carácter social y de carácter políticos. Carácter social, porque el problema de calidad de agua involucra en la provincia de Santa Fe, en el momento de inicio de nuestro estudio, que es en el año 2007, involucraba el 24% de la población de la provincia. Y ahora después, cuando vayamos avanzando, vamos a ver también la cantidad de localidades. Y además también involucra una diferencia, una cantidad de identidades sociales con intereses y percepciones sobre el problema diferente, conciben el problema de forma diferente y las soluciones que proponen para resolver ese problema también son distintas. Incluso nos encontramos con percepciones que no conciben a la calidad del agua como un problema. Estas diferencias de percepciones se dan incluso, bueno, por supuesto, al interior de la gestión provincial. Y bueno, dimensión política, entendiendo por dimensión política que entre estos actores con distintos intereses que disputan por un recurso escaso, porque si bien Santa Fe tiene una gran disponibilidad de recurso hídrico, la disponibilidad de agua de calidad es un recurso escaso en la provincia, como ya lo estuvieron explicando Verónica y Alberto. Y además, bueno, hay relaciones de poder que disputan por ese recurso y también lo que nos propusimos de estudiar es como esas relaciones de poder y esos intereses se manifiestan en arreglos institucionales. Entonces, en primer lugar tenemos un condicionamiento del orden natural en la provincia. Tenemos en la franja este de la provincia, que son alrededor de 800 kilómetros, toda esa franja este es limita con el río Paraná. El río Paraná es un río muy caudaloso, tiene aproximadamente un caudal de 17.000 metros púbicos por segundo y es un río que tiene agua de muy buena calidad. Las ciudades que se abastecen de este río tienen que realizar procesos simples de potabilización, procesos de potabilización finales. Después, al interior de la provincia tenemos menor disponibilidad de recursos superficiales. Tenemos en la parte noroeste el río Salado, que atraviesa buena parte de la provincia y desemboca a la altura de la provincia de la ciudad de Santa Fe, que es la ciudad capital de la provincia. Y después, más al sur, alrededor de esta altura, tenemos el río Carcaraña. Estos dos ríos tienen condicionamientos que dificultan que sean aptos para el uso del lago superficial para consumo humano. Primero porque tienen un alto nivel de contenido de sales y además porque tienen variabilidad de caudales. Voy a contar un ejemplo. El río que mencioné en la parte noroeste de la provincia se llama río Salado. De ese río se abastece una localidad solamente. Y a través de un acueducto a cielo abierto se conforma un acueducto cielo abierto en el periodo que estamos estudiando. A partir de ahí se abastece en seis localidades más. Durante el periodo que estudiamos, en los años 2009 y 2010 y después en los años 2003 y 2014, hubo un fuerte periodo de sequía. El río Salado es un río que es compartido por la provincia de Santiago del Estero. Digamos, es una cuenca interprovincial. En la provincia de Santiago del Estero se realizan distintos usos del río. Se lo utiliza para riego, se utiliza para consumo de energía. Hay un acuerdo entre la provincia de Santiago del Estero y la provincia de Santa Fe, que es desde el año 1980, que determina que por año, desde Santiago del Estero tiene que dejar pasar por año dos hectómetros de agua por año. En estos periodos de sequía, el caudal del río disminuyó de tal manera que las localidades que se abastecían de esas fuentes no pudieron seguir haciéndolo. Además, en esta zona lo que tenemos también en condiciones de agua subterránea, hay menor disponibilidad de agua subterránea, los caudales son muy escasos. Es agua que tiene contenido de arsénico, como explicó Verónica, y alto nivel salino. Entonces se superpusieron esas dos condiciones naturales. Disminución de las precipitaciones y baja disponibilidad de agua subterránea. Entonces acá tenemos un conflicto de cuenca interjurisdiccional. Más adelante, cuando hable de los distintos conflictos que se sucedieron, lo voy a volver a mencionar. Estos son los condicionamientos de orden natural. Lo que explicamos en el trabajo y a medida que vamos avanzando en el conocimiento de la cuestión, vamos pudiendo profundizar más la explicación de esto, es que estos condicionamientos de orden natural se superponen con condicionamientos de orden sociopolítico. También, ya antes lo habían mencionado, tanto Verónica como Alberto, en la provincia de Santa Fe, los servicios de agua y saneamiento siguen siendo regulados por la ley 11.220 que se promulgó en el año 1994. Esta ley, uno de sus principales objetivos fue regularizar el traspaso de manos públicas a manos privadas de la principal empresa prestadora de la provincia. O sea que fue una ley que fue creada para darle marco a un proceso de privatización de los servicios públicos. Además, esa ley determina que el Estado provincial tiene obligación de prestar el servicio a 15 localidades de la provincia, solamente a 15 localidades de la provincia, que representan el 60% de la población provincial. Dentro de esas 15 localidades tenemos las dos localidades más importantes de la provincia que son la ciudad capital, Santa C y Rosario. Santa Fe tiene 100.000 habitantes, Rosario tiene un millón de habitantes. Entre las dos suman el 50% de la población provincial. Después tenemos, dentro de esa misma ley, determina la regulación, las leyes, las normas que se tienen que dar para los otros, para el universo que la ley denomina de los otros prestadores. Estos otros prestadores prestan el servicio a un 38% de la población. Más adelante, cuando lo podamos ver, y acá superponiendo otra vez los condicionamientos de orden social con los condicionamientos de orden natural, vamos a ver que de estos 38, de esta población que es, este 38% de población que es atendida por esos otros prestadores, un 24% de la población no recibe agua por red que cumpla con la normativa vigente. Ese es un problema. Después tenemos 70 localidades, en el inicio del año 2007, después cuando avancemos en la presentación, vamos a ir viendo que hubo cambios, hubo modificaciones. Tenemos otro 2% más de población que agrupa estas 70 localidades que no tienen prestación centralizada del servicio, no tienen red de distribución. Esta población que vive en estas 70 localidades resuelve el problema de acceso al agua por medios individuales. Contratando servicios de empresas que construyen, que perforan los pozos, comprando agua embotellada, que como Alberto cuando fue presidente del Enrejo, hicieron un estudio en el que constataron que el agua embotellada, el agua que se compra, que se accede por medio del mercado, cuesta 3.000 veces más cara que el agua que se provee por red por los servicios públicos. Bueno, si sumamos el 24% que no accede a agua de buena calidad, o sea, prestada por otros prestadores, más el 2%, teníamos 26% de población de la provincia de Santa Fe, tomando como inicio del periodo de estudio del año 2007 que no tenía acceso a agua de calidad, o sea que no se estaba cumpliendo su derecho humano de acceso a agua. Otra cuestión, otro condicionante más en los aspectos sociopolíticos es que estas 15 poblaciones que son abastecidas por ASA reciben subsidio del Estado Provincial. Actualmente, el Estado Provincial subsidia a ASA en un 40%. El ingreso que percibe por tarifa a ASA solamente le alcanza a cubrir un 60% de sus costos operativos. Y, por otro lado, tenemos los otros prestadores que el único ingreso que tienen para hacer desecar, para poder afrontar diariamente la prestación del servicio a las localidades, es el ingreso que percibe por tarifa. Sabemos que la prestación de los servicios de agua tienen una economía de escala, digamos, a mayor cantidad de prestadores, más barato se hace proveer del servicio, entonces los costos que tiene la empresa son menores. Y estos otros prestadores proveen del servicio en pequeñas y medianas localidades, o sea que tienen un menor ingreso por tarifa. Con esto no estamos diciendo que no esté bien subsidiar el servicio. Lo que estamos queriendo demostrar es que hay un modelo discriminatorio, en donde estas 15 localidades cuentan con subsidio y las restantes localidades no cuentan con ningún tipo de subsidio. Y además, dentro de estos otros prestadores, como ya lo explicó Verónica, las plantas de tratamiento para poder potabilizar ese agua subterránea que contiene hierro, manganeso. En la zona noreste de la provincia tenemos hierro y manganeso. En toda la franja occidental tenemos presencia de arsénico y alto nivel salino. En el extremo sur de la provincia confluyen el arsénico y el flúor y en la gota de la provincia, que es el área donde hay mayor densidad poblacional, se ha encontrado presencia de nitratos. Estos otros prestadores se ubican en este interior provincial y tienen que hacer frente a ese desafío que es proveer de agua de calidad y con los costos que tienen las plantas de osmosis inversa, las plantas de remoción de arsénico, las plantas de intercambio biónicos y todos los distintos tratamientos complejos que se deben realizar. Bueno, después, el inicio del periodo de estudio tiene que ver con que consideramos que a partir del año 2007 se genera un momento de inflexión político institucional por tres factores que vamos a mencionar a continuación. Por un lado, tenemos como antecedente en febrero del año 2006 se restatiza la principal empresa prestadora, se constituye agua, agua sanitaria, sociedad anónima de la provincia de Santa Fe. Esta prestadora no es la que nos interesa principalmente, por supuesto de lo que nos estamos ocupando son de las localidades del interior que no son provistas por esta empresa, pero sí un proceso de restatización implica la concepción, una nueva forma de concebir el servicio de agua y saneamiento, incorporando como una de sus dimensiones el acceso al agua como un derecho humano. Entonces, siendo que es el Estado provincial el que administra esta empresa, esa concepción también debe ser materializada en las demás políticas que hacen al territorio provincial en su totalidad. Después tenemos cambios normativos. Dentro de los cambios normativos consideramos el cambio que hubo en el Código Alimentario Argentino, que reduce el nivel máximo de arsénico de 50 partes por millón a 10 partes por millón, o 50 microgramos por litro, como explicó Verónica. Pero bueno, esa política todavía no es efectiva porque depende de que se termine con ese estudio nacional para comprobar cuál es el nivel máximo que debe admitirse en Argentina. Lo que sí consideramos son las normativas del ENRES. Desde el 2007 hasta el 2015, que es el periodo que nosotros estamos estudiando, el ENRES hizo, sancionó 12 resoluciones referidas a calidad de agua, por supuesto. La totalidad de resoluciones del ENRES son muchísimas, o sea, quizás, no sé, son 50 a 100 resoluciones por año, pero específicamente en lo que tiene que ver con calidad de agua fueron 12 resoluciones. Y esas resoluciones lo que hacen es establecer plazos de adecuación para los prestadores que no cumplen con la normativa, y después las sucesivas resoluciones van prorrogando esos plazos, dando cuenta de que esta es una problemática que no es de fácil resolución. Por último, en el 2007, tenemos un cambio de gobierno. Después de que la provincia fue gobernada por 24 años por el Partido Justicialista, en el 2007 asume el gobierno de la provincia, bueno, el gobernador Hermes Biner, que es integrante del Partido Socialista, asume este Partido Socialista, y tiene que integrar un frente, el Frente Gilico y Social. Lo que queremos dar cuenta con este cambio de gobierno no es solamente el cambio de una persona o el cambio de un partido político, sino que con este cambio de gobierno se propone una nueva política hídrica para Santa Fe. Esta nueva política hídrica toma como principal problemática la calidad del agua. La calidad del agua pasa a tener un lugar muy importante en la agenda pública del gobierno. Y se toman acciones para poder intentar resolver esta problemática. Entre esas acciones tenemos la concepción del agua como un derecho humano. Lo que busca el gobierno es poder transformar, cambiar ese marco normativo que regulaba desde el año 1994 y establecer un nuevo marco normativo que considera el agua como un derecho humano en el cual el estado provincial no se haga cargo de abastecer solamente a 15 localidades, sino que a través de un sistema de acueductos se haga cargo de llevar el agua de buena calidad desde las fuentes superficiales del río Paraná, río Coronda y río San Javier hasta la puerta de cada una de las localidades. Y después cada una de las localidades se haría cargo de la distribución del agua al interior de su territorio. ¿Cómo se llevaría a cabo esa política? ¿Cuál es la herramienta que diseña el gobierno? Si bien es un plan que ya venía con los gobiernos anteriores, los gobiernos anteriores del Partido Justicialista habían hecho un programa de acueductos de tres acueductos. El Acueducto Norte, el Acueducto Centro y el Acueducto Sur. Lo que se hace a partir del inicio del gobierno del Partido Socialista es dividir ese programa de acueductos en 12 acueductos. Y, a su vez, cada uno de esos acueductos es subdividido en distintas etapas. Por lo cual, la iniciación de cada una de las etapas no depende de la otra. Entonces, lo que se hace es avanzar en distintos tramos al mismo tiempo. Eso es algo muy discutido. Por ejemplo, en el norte de Santa Fe, en el noroeste de la provincia de Santa Fe, en el registro que hicimos de noticias, hemos encontrado, identificado en la voz de actores muy relevantes, de que estaban en contraposición de esas modificaciones que se había hecho al programa de acueductos. Después, en segundo lugar, obras menores, temporarias, hasta tanto se termine con el programa de acueductos, como la instalación de plantas de tratamiento complejo y la realización de obras en las localidades que no contaban con el servicio. Este es el sistema provincial de acueductos. Y esta es la realidad con la que nos encontramos al fin del período que estamos estudiando, en el año 2015. En el año 2015, el gobierno de la provincia actualiza su plan estratégico provincial y publica un documento y dice, bueno, estos son los avances que se hicieron en el plan estratégico provincial. Lo que nosotros pusimos énfasis principalmente fueron los avances que se hicieron en materia de agua y saneamiento. Tenemos esta realidad, ¿no es cierto?, que de estos, este programa inicial, que son 12 acueductos, solamente están en servicio 2 acueductos, en ejecución 3 y en proyecto 6. Lo que nosotros queremos retomar en el análisis de esta política pública es la relevancia de que esto no es un problema técnico, no es solamente un problema técnico y no es solamente un problema económico. En la oportunidad que tuvimos de entrevistar a los actores, un actor muy relevante que fue secretario de Agua en el período que estamos estudiando, él dijo que al inicio de su gestión, él pensaba que los principales problemas que iba a tener eran técnicos. Y cuando empezó su gestión, cuando empezó a llevar a cabo los trámites, las acciones necesarias para poder efectivizar la nueva política hídrica para Santa Fe, dijo que los principales obstáculos que me encontré fueron obstáculos de relaciones de poder, obstáculos de concepciones distintas de cuál es el problema de acceso al agua en Santa Fe, obstáculos intergubernamentales, obstáculos administrativos, burocráticos, etc. Nosotros lo que hicimos fue, en esta selección de noticias que estuvimos analizando, leyendo, lo que encontramos fueron distintas relaciones entre los actores involucrados en la provisión del servicio de agua y saneamiento. Y nos interesa analizar estas relaciones para decir, bueno, cuáles son los mecanismos que se generan a partir de una acción del gobierno provincial, a partir de las acciones de las cooperativas por intentar solucionar el problema, a partir de las acciones de regulación del ente regulador, se generan conflictos, se generan disputas, se generan distintos intereses. Bueno, intentamos hacer una síntesis, por supuesto que esto es un inicio y que vamos a seguir profundizando. Tenemos relaciones entre fuerzas políticas, por un lado. El tema de los acueductos es una política que tiene un plazo estimado de concreción de unos 30 años. Entonces necesita, sí o sí, que esta política se convierta en una política de Estado. Es decir, tiene que haber un consenso entre las fuerzas políticas que estaban presentes en el Congreso provincial en ese momento, o las fuerzas políticas que discutan por el poder en la provincia, para hacer de la política de los acueductos una política de Estado, que sea capaz de seguir adelante en los sucesivos gobiernos. Se discutió, como mencionó Alberto, un nuevo marco regulatorio para la provincia de Santa Fe. Ese nuevo marco regulatorio contemplaba que ASA, en vez de ser una entidad jurídica de tipo de sociedad anónima, pasa a ser una sociedad del Estado, que se destine una parte del presupuesto provincial a los acueductos. Bueno, varias cuestiones. También esa normativa modificaba el poder de regulación que tenía la ENRES. Ese fue uno de los motivos también de disputa, de contraposición de intereses. No se llevó a un consenso y esta nueva ley no ingresó al Congreso para su tratamiento. Esa es una de las cuestiones pendientes que están en este proceso. Después tenemos relaciones intergubernamentales verticales y horizontales. Acá lo que quiero retomar es este conflicto que mencioné a nivel interprovincial en esta parte. Voy a mencionar este ejemplo solamente para no hacerlo largo. Este acueducto, el acueducto de la integración, es el único acueducto que fue planificado no con toma en los ríos que atraviesan la provincia o que están al interior de la provincia, sino con toma en el río Salidulce, que es un río que está en la provincia de Santiago del Estero. El río Salidulce está constituido por una cuenca interprovincial que abarca un territorio de cinco provincias. Es un río que también está intensamente utilizado tanto para energía eléctrica, para riego, para desechos de las industrias. A su vez, ese río Salidulce desagua en la Laguna Mar Chiquita. La Laguna Mar Chiquita es considerada un sitio de interés a nivel mundial, un sitio de protección. Y la disminución del caudal del río Salidulce que se podría haber generado si se derivaba parte de sus aguas para proveer a este territorio de la provincia de Santa Fe y también a parte del territorio de Santiago del Estero, iba a hacer que ingrese menos caudal a la Laguna Mar Chiquita y se ponga en riesgo su propio ecosistema. Ahí ya tenemos una disputa de intereses. Entonces tenemos que la problemática de esta zona, que es la que identificamos como de mayor gravedad, porque no solamente no posee agua subterránea de buena calidad, sino que hubo períodos en los cuales ni siquiera tenía disponibilidad de agua. Hubo períodos muy graves de sequía, en la cual tuvo que ser provista por el Estado Provincial a través de bidones, de camiones cisternas. La población no tenía agua para tomar. Y a su vez, en esta zona, la actividad principal es la actividad ganadera. En ese período de sequía que les estoy mencionando, se produjeron ciertas de miles de muertes de cabezas de ganado. Está bien, los intereses económicos de este sector que produce ganado se pusieron en juego, ¿no es cierto? Pero estoy hablando de una actividad económica y ningún territorio, ninguna localidad puede subsistir si su actividad económica o la principal actividad económica se ve afectada ante la falta de un recurso. A su vez, también en este período, hubo otro de los conflictos que mencionamos en el trabajo, que es el conflicto que se genera entre los usos del recurso. En los usos del recurso hídrico tenemos usos productivos, tenemos usos para consumo humano, tenemos distintos usos. En este período y en esta zona, lo que pudimos encontrar fue qué se hace cuando hay escasez de recursos. Las localidades del gobierno de la provincia declaran una emergencia hídrica. Y el agua que esté presente en ese territorio tiene que ser usada prioritariamente para consumo humano. Entonces también se genera un conflicto entre los productores rurales, porque empezaron a reclamar al gobierno de que de alguna manera resuelva su situación a través de llevarle agua o de la manera que sea para poder solucionar esa emergencia. Bueno, esos son distintos conflictos que podemos mencionar. Este tramo que se ve acá, que es uno de los acueductos que está concretado, tiene toma en el río Salado. Como les había mencionado, el río Salado es un río que tiene una gran variabilidad de sus caudales. En estos períodos de sequía que mencioné, el río Salado casi no tenía agua. Entonces todas estas poblaciones que se abastecían a través de este acueducto hacia el abierto, no les llegaba agua directamente. Bueno, y para completar y terminar con este mapa, los acueductos que están en funcionamiento son el Acueducto Norte, que está acá, que se denomina Acueducto Villana, porque tiene toma en la localidad de Villana. Ese acueducto, el último tramo, que es de 12 kilómetros, no terminó de construirse, porque es una zona de valle de inundación y era muy difícil poder construir ese tramo, entonces no se terminó de construir. Lo que sí se puso es una planta de tratamiento de hierro y manganeso, que como habíamos dicho son los principales componentes que se encuentran en esta área, y a través de este acueducto se abastece a 8 localidades pequeñas que en conjunto conforman una población de 12.000 habitantes. Después tenemos el Acueducto Centro Oeste, el Acueducto Centro Santafecino. Este acueducto fue llevado a cabo con fondos de Lenosa. El acuerdo y convenio para llevar a cabo este acueducto fue firmado por el gobierno anterior, por el gobernador Jorge Obey, pero se terminó de concretar, se terminó de construir durante el gobierno socialista. se inauguró en agosto del año 2010. Después tenemos el Acueducto Gran Rosario. Como dijo Alberto, lo que está terminado es la planta potabilizadora, todavía no se construyó el acueducto que rodea toda la ciudad de Rosario, que iría a llevar agua a las localidades de la área meritropolitana de Rosario. Bueno, de estos 30 años de plazo de ejecución, pasaron en el periodo que estamos estudiando 8 años. Y los avances, bueno, son estos que presenté. Son avances muy importantes. La realidad de estas localidades que son abastecidas por el Acueducto Centro Oeste, que cuentan con agua de muy buena calidad, extraída desde el río Coronda, sería muy interesante poder investigar cómo cambió la realidad de esas localidades. Pero, por otro lado, tenemos esta situación, que era una situación muy desfavorable, que todavía no se ha encontrado su resolución efectiva, y que el Acueducto San Javier, que sería, después este Acueducto San Javier se une con el Acueducto de la Integración en el próximo proyecto que se hace, sería el que llevaría agua a estas localidades del noroeste de la provincia. Este Acueducto todavía está en carpeta. Todavía no se llevaron a cabo la licitación. Bueno, así que el plazo estimado para su concreción es incierto. Bueno, como conclusión provisoria, o como para reafirmar un poco lo que dijimos al inicio de nuestro trabajo, consideramos que el problema de acceso a agua de calidad para el consumo humano es un problema de carácter social y no solo de carácter natural, porque involucra las interacciones entre un conjunto de identidades y a la vez con el orden natural, que reconoce la existencia de una problemática y orientan sus acciones a su resolución. consideramos también que para poder seguir... ¿Queda tiempo Margarita? Sí. Bueno, este mapa de alguna forma sintetiza un poco algunas de las cuestiones que fuimos mencionando. En este mapa fue elaborado por el ENRES, por el ente de regulador, en el año 2016. Este mapa responde a una resolución dictada por el ENRES en el año 2016. Fue la última resolución que nosotros analizamos para este trabajo. Lo que tenemos en este mapa son distintos niveles. Vamos a verlo primero en la tabla y después lo volvemos a ver en el mapa. Acá tenemos el nivel 1. El nivel 1 tiene agua de calidad buena y comprende a 124 prestadores. El nivel 2 y el nivel 3 tienen... Bueno, el nivel 1 es aceptable y el nivel 2 es aceptable. El nivel 3 tiene problemas organolépticos. Lo que realiza el ENRES en sus distintas resoluciones divide las resoluciones en dos campos. Una que regula componentes no tóxicos y otra que regula componentes tóxicos. Los componentes no tóxicos no generan graves problemas para la salud, pero sí generan problemas para la población en cuanto al sabor del agua y en cuanto a los daños que puede hacer el agua en manchar la ropa o en arruinar la cañería y los sanitarios. Y después tenemos el... Estos vendrían a ser... Agrupan al nivel 2 y al nivel 3. Después tenemos nivel 4, nivel 5 y nivel 6 que son problemas... Son considerados tóxicos porque generan grandes problemas para la salud. Bueno, nivel 4 tiene hierro manganeso, nivel 5 nitrato, nivel 6 arsénico y flúor. Y esto lo podemos ver en el mapa. Bueno, lo que se ve en color más clarito son los de buena calidad. Después tenemos nivel 2 y nivel 3. Estos colores azul que se ven en algunos lugares que tienen contenido de sales. Después tenemos el... Bueno, y en esta franja los colores más oscuros son los que tienen presencia de arsénico. Que son los del nivel 6. Lo que pudimos también constatar es que en el inicio de nuestro periodo de estudio, que era el 2007, había 236 prestadores que no se adecuaban a la normativa. Y 70 localidades sin servicio. Y lo que podemos ver en esta resolución del año 2016 es que hay 145 prestadores que no cumplen. Es decir, en estos 8 años hubo un importante avance en el tema de la resolución del problema. Y después tenemos que sin servicio quedan 97 localidades, que son las que están en color negro. Bueno, quizás no se identifique bien en el mapa. Es decir, que hubo un importante avance. Pero aún así sigue habiendo 145 localidades que no llega por la red de distribución agua de buena calidad. O sea, si estas 145 localidades, como explicó Verónica, tienen el derecho de acceder a 2 litros o 5 litros de agua, que tienen que ir a buscar hasta una canilla pública. Por último, algunas cuestiones que pensamos que podemos realizar para seguir profundizando nuestro trabajo, que tienen que ver con una cuestión vital y de gran importancia que explicaba Alberto en la exposición, que es la participación de la ciudadanía. Lo que nos interesa seguir investigando y profundizando es cuál es la concepción de los habitantes de Santa Fe, de los habitantes de la provincia de Santa Fe en general sobre el problema de calidad de agua. Si lo perciben como un problema, si lo identifican y se le identifican de qué manera lo hacen, cuáles son los componentes que identifican, cuáles son las enfermedades que ellos identifican que pueden estar relacionadas con el consumo de un agua que no es de buena calidad. Y la participación de la ciudadanía, la consideración de la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Estas cuestiones que vimos de los acueductos para abastecer al área nordeste de nuestra provincia, podrían haber sido advertidas previamente si en ese proceso de formulación de una política pública se hubiese convocado a los actores predominantes, no a los actores predominantes, a los actores de la comunidad de estas localidades que viven con el riesgo de no tener acceso a agua, ni siquiera acceso a agua. Agua de que no sea de buena calidad y en momentos de sequía no tienen acceso a agua. Bueno, y nos preguntamos cuáles son las condiciones que harían posible, que harían real y harían efectivo el acceso al derecho humano, al acceso a agua como un derecho humano en la provincia. Y, por último, queríamos cerrar con una frase de un sociólogo que nos acompañó muchísimo y que fue el que nos orientó en este proceso de investigación y que se pregunta ¿De dónde pueden nacer las condiciones reales y objetivas para la emergencia de una voluntad de poder que asuma el agua como un patrimonio de la humanidad y, en consecuencia, construya la capacidad de realizar el derecho humano al agua? Este fragmento es un fragmento de un artículo publicado por Juan Carlos Marín y otros autores. Se llama La doble alianza y lo que propone en este artículo es la confluencia de los distintos actores para resolver los problemas del sector académico trabajando en conjunto con la comunidad para la identificación de los problemas y para la formulación e implementación de las soluciones. Gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.